Hola, muy buenos días a todos. De antemano, muchas gracias por brindarnos este espacio, por conectarse, por sacar el tiempo y acompañarnos en esta mañana. Mi nombre es Cristian Ávila, para las personas que no me conocen, soy el jefe de marca de Lobato, y nos acompaña también el ingeniero Andrés López, nuestro analista de soporte técnico. La idea es que hoy vamos a presentarles, ¿cierto? En este conversatorio, el tema de corrección de factor de potencia, las buenas prácticas, los temas de instalación, y pues digamos como los errores más comunes que muchas veces cometemos al momento de hacer la instalación, cómo solucionarlos, cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta al momento de hacer una instalación de corrección de factor de potencia. Y pues bueno, no, muchas gracias por la puntualidad. Vamos a ir comenzando. Si van teniendo dudas durante el transcurso de la presentación, pues la idea es que las van escribiendo en el chat y al final las vamos a resolver. Eso es pues como principalmente que el webinar lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a tener una parte donde vamos a hacer un repaso inicial, donde vamos a ver los equipos, a recordar los equipos que tenemos disponibles para las diferentes soluciones. Y vamos a tener la parte práctica, digamos que va a ser como la parte más interesante, donde vamos a mostrarles los equipos, vamos a mostrarles qué compone un banco corrector de factor de potencia. Vamos a explicarles toda esa parte. Luego vamos a pasar a la parte cableado, ¿cierto? De la parte de cableado, que es lo recomendable, qué criterios debemos tener en cuenta. También vamos a pasar a la parte de programación, que también es una parte clave en la conexión, en la implementación de esta solución. Y por último vamos a hablar de las fallas, ¿cierto? De las fallas más comunes y cómo las podemos solucionar. Entonces, vamos a dar comienzo ya a este webinar como tal. Como les dije, vamos a hablar inicialmente de los equipos que tenemos disponibles nosotros para la parte de corrección de factor de potencia. Y vamos a hablar entonces del DCR-L5, que es el equipo más básico que tenemos. Es un equipo el cual viene preestablecido con cinco pasos, ¿cierto? Viene establecido con cinco pasos, con la posibilidad de expansión a siete o a ocho. Nosotros también contamos con módulos de expansión, los cuales se pueden insertar en la parte trasera del equipo y tenemos posibilidad de dos o de tres. Ahorita los vamos a mostrar también físicamente. La parte del DCR-L8 es un equipo el cual viene con ocho entradas reestablecidas, ¿cierto? Lo podemos expandir hasta 14 a través de los módulos de expansión. Y contamos con el DCR-G8 o DCR-G8-IND, que ya son equipos más avanzados, que son equipos los cuales vienen con tres entradas de corriente, ¿cierto? En caso de que queramos utilizarlo como analizador de redes, este equipo también tiene esa posibilidad. Y otro de los plus que trae el equipo es que lo podemos conectar como función maestro-esclava, ¿cierto? Entonces, es otra de las ventajas que tenemos con este equipo. Para cuando tenemos instalaciones ya muy grandes que nos superan los 16 pasos, podemos hacer una función maestro-esclavo e incluso podemos conectar hasta ocho esclavos. Entonces, pues, es un desarrollo bastante grande que podemos llegar a alcanzar con esto, ¿cierto? Eso con respecto al tema de nuestros equipos, con respecto al tema de normatividad, ¿cierto? Recuerden que la CREC-15, la CREC-015 en 2018 es la norma que, digamos, nos ha llevado a hacer esta implementación en estos dos últimos años que, digamos, se ha disparado el tema de corrección de factor de potencia. Antiguamente, las empresas lo que hacían era colocar simplemente bancos fijos por toda la planta y, pues, simplemente quedaba inyectando todo el tiempo carga capacitiva, corregía el factor, pero, digamos, tenía ese fenómeno contrario que era la carga capacitiva. Antiguamente no pasaba nada cuando teníamos implementado ese sistema. Ahorita ya con la nueva regulación de la CREC-015 en 2018, pues, digamos, lo que ellos sugieren, exigen, mejor dicho, es que, pues, obviamente, esa carga no sea capacitiva. Entonces, ahí es donde cabemos perfectamente con nuestra solución y la implementación de nuestros proyectos, ¿cierto? Entonces, hay que tener eso muy presente, pues, la idea es que el factor de potencia esté entre 0.9 y máximo 1. Ese es, pues, como el set point o el valor en el que nos debemos mover. Esos son los límites que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces, ahorita el ingeniero Andrés nos va a explicar también un poquito de esa parte. Características de los equipos como tal, ¿sí? Nuestros equipos los podemos programar con puerto óptico frontal. Manejamos, pues, diferentes idiomas, todo el tema de entradas y salidas para la función de la habilitación de los contactores, ¿sí? Y también tenemos posibilidad de comunicarnos. O sea, por Ethernet, por 485, diferentes protocolos de comunicación. Recuerden que hoy en día tratamos, ¿cierto? Tratamos de que todos nuestros equipos tengan la posibilidad de interconectarse, ¿cierto? Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos con Lobato. Tenemos todos los equipos con posibilidad de comunicación, pues, porque siempre en Lobato estamos a la vanguardia y queremos poder integrar, poder hacer cualquier tipo de integración con un sistema existente, con un sistema de gestión energética nuevo. Entonces, eso es lo que buscamos. Y los amplios rangos de alimentación también que manejamos con Lobato. Tenemos equipos con conexión desde 100 voltios hasta 400 voltios, ¿cierto? Entonces, amplio rango de alimentación por ese lado, ¿cierto? En cuanto a las características de display, vamos a hablar hoy del DSR-L8 con el equipo que vamos a hacer la demostración hoy. Pero, digamos, de manera general, todos los equipos vienen con los mismos íconos y las mismas descripciones. Entonces, tenemos la indicación del equipo que es muy importante, la cual nos va a decir si el equipo está trabajando en modo manual o si está trabajando en modo automático, ¿cierto? Entonces, vamos a tener esa alternativa. Además de los pasos, ¿cierto? El equipo nos va a indicar cuál paso está habilitado o cuál paso está deshabilitado. También desde el display del equipo, en esta parte donde están los números con el signo capacitivo, pues ahí nos vamos a dar cuenta si el paso efectivamente está habilitado o está deshabilitado. En caso de que se nos genere alguna alarma, el equipo también nos va a mostrar o nos va a indicar si se encuentra activa alguna de las alarmas. También tenemos un display de barras gráfico donde nos va a indicar con respecto a la capacidad total del banco cuánto estamos utilizando. Ejemplo, entonces, si tenemos un banco de 100 KVAR, de 100 KVAR, pues los 100 KVAR van a ser la totalidad de la barra, de la barra que está alrededor de los números. Si está 50 KVAR trabajando en el momento, quiere decir que la mitad de la barra va a estar llena, ¿cierto? Entonces, eso es un muy buen indicador el cual nos va a decir en qué estado se encuentra el equipo. Y tenemos en el display secundario, en la parte inferior, nos va a indicar cuántos KVAR le faltan al sistema o cuántos KVAR le sobran. Esto es muy importante. Digamos, la interpretación del display del equipo es muy importante saber, digamos, qué me indica cada uno de los segmentos del equipo, ¿cierto? En esa parte del display secundario vamos a poder ver, como les digo, si está sobrando potencia o si está haciendo falta, porque puede haber un sistema donde tengamos los 100 KVAR insertados en el sistema como tal, ¿cierto? Los 100 KVAR trabajando y puede que, sin embargo, nos siga faltando potencia, ¿cierto? Potencia capacitiva. Entonces, el equipo nos va a indicar ahí que nos faltan menos 20 KVAR o menos 15 KVAR, ¿cierto? Entonces, es una forma de identificar. En caso de que nuestro banco requiera una repotenciación, pues, por ahí nos podemos basar para ajustar esa parte, ¿cierto? Entonces, la parte central, ¿cierto? En la parte central vamos a mirar siempre en cuánto se encuentra el factor de potencia. Si está, pues, por encima de 0.9 o si está incapacitivo, también es muy fácil hacer la identificación, puesto que el equipo trae un símbolo de resistencia, ¿cierto? Pues, la parte central o un símbolo de capacitor, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a identificar también fácilmente en qué estado se encuentra el equipo, ¿cierto? Entonces, esos son, pues, como los principales indicadores que nos trae el equipo y, pues, es importante que sepamos interpretarlos para poder saber en qué estado se encuentra nuestro sistema, ¿cierto? Ah, bueno, esta es la barra gráfica de la que les hablaba. Ahí, por ejemplo, está llena hasta la mitad. Nos va a mostrar exactamente lo que les decía ahorita, el tema de la capacidad que está ocupando en el momento y la capacidad que tiene disponible en nuestro equipo, ¿cierto? Tema de las alarmas, tema de los pasos, ¿sí? Tema de los pasos, si están activos o están sin activar aún o están disponibles y la parte de las alarmas que es muy importante este tema de las alarmas, ¿cierto? Este tema de las alarmas es importante. Bien. En cuanto a características físicas del equipo, la versión de CRL 5 viene de 96 por 96 y la versión de CRL 8 viene de 144 por 144, ¿cierto? Son los dos tamaños que tenemos, pues, disponibles como tal. Y por la parte trasera, ¿cierto? En todos los equipos de Lobato, lo que son analizadores de redes, lo que son redes correctores de factor de potencia, lo que son tarjetas para transferencias automáticas, siempre en la parte trasera se encuentra su modularidad, ¿cierto? Donde podemos insertar nuestros pasos, donde podemos insertar la comunicación, de pronto, si necesitamos salidas adicionales, salidas de releo, salidas analógicas, pues, digamos, en la parte trasera es que vamos a encontrar esos slots de expansión donde vamos a poder insertar todos los equipos, ¿cierto? El DCRG, como les decía, es un equipo ya mucho más avanzado, un equipo el cual podemos realizar la función maestro-esclavo, el cual viene con entradas, tres entradas de corriente, porque, como les digo, trae además funciones de analizador de redes. Entonces, en este caso, que vayamos a utilizar en este equipo, no es necesario utilizar analizador de redes y relé corrector de factor de potencia, porque, digamos, vamos a tener un solo equipo el cual nos va a hacer las dos funciones al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, es una ventaja que vamos a tener ahí con el equipo. El DCRG8IND es un equipo que trajimos relativamente hace poco, es un equipo el cual nos permite, aparte de inyectar capacitores en la red, también nos permite inyectar lo que son inductores, ¿cierto? ¿En qué casos necesitamos este equipo, ¿cierto? Importante también que lo tengamos ahí presente, lo tengamos claro. Cuando tenemos un sistema que su naturaleza es ser más capacitivo que inductivo, ¿cierto? En ese caso necesitamos este equipo. Tenemos sistemas, por ejemplo, lo que son data centers, lo que son algunos tipos de industria que tienen muchas cargas de iluminación que también nos generan esa carga capacitiva, ¿cierto? Entonces, puede que de día esté trabajando bien el sistema, ¿cierto? vamos a tener un factor de potencia adecuado compensado con un banco corrector de factor de potencia, pero en las noches puede que apaguen absolutamente todas las cargas inductivas como lo son los motores, ¿cierto? Entonces, va a llegar un momento donde lo que son las UPS, lo que son las cargas de iluminación, nos van a inyectar carga capacitiva al sistema, ¿cierto? Entonces, nuestro factor de potencia ya va a pasar de inductivo a capacitivo y recuerden que con la nueva regulación de la CREX 015 nosotros no podemos inyectar carga capacitiva a la red porque nos estarían multando, ¿cierto? Entonces, en ese caso necesitamos inyectar una carga contraria a la capacitiva que en este caso es una inductancia, entonces, para eso es este equipo, este equipo tiene la particularidad de que puede inyectar aparte de capacitancias, capacitores, cargas inductivas también al sistema, entonces, digamos, se puede hacer un mix ahí, una combinación entre las cargas capacitivas e inductivas, este equipo lo trajimos para eso, para realizar esa solución en esas industrias que lo requieren, entonces, también tenemos, pues, este equipo disponible para que, en caso de que hayan detectado una oportunidad, que tengan problemas con algún tipo de red que es más capacitiva que inductiva, este es el equipo ideal para esa solución, listo, tenemos, también toda la parte de asesoría, pueden contactar a su ejecutivo de ventas, pueden contactar a nuestros ingenieros de soporte, me pueden contactar a mí también, que estamos para brindarles y acompañarnos en todos los proyectos que tengan de este tipo. Perfecto, el tema de características físicas del equipo, seguimos con el mismo tamaño, 144 por 144 y 44 la profundidad, pues, digamos, ese es como el estándar de los equipos que manejamos y otro de los plus que trae el equipo, como les decía, es la función maestro-esclavo, ¿cierto? Podemos utilizar un DCRG8 como maestro y los demás como esclavos, podemos tener hasta ocho esclavos, como les digo, es importante y es una de las preguntas que nos hacen muy frecuentemente, que si podemos utilizar un DCRG8 como maestro y un DCRL como esclavo, ¿sí? La respuesta es no, la respuesta es no, no se puede, digamos, tiene que ser el mismo equipo DCRG, maestro y los DCRG también tienen que ser los esclavos, ¿cierto? Estos equipos se comunican por RS-485 para, digamos, hacer ese bus de comunicación entre ellos, ¿cierto? Entonces, es importante, debe ser la misma gama, la misma familia como tal, ¿cierto? En cuanto a temas de compatibilidad, en cuanto a temas de compatibilidad, recuerden que todos nuestros equipos se pueden comunicar con nuestra plataforma Express, la cual es una plataforma totalmente gratuita del Express, lo puede descargar cualquier persona y enlazar la comunicación con cualquiera de nuestros equipos, utilizando los diferentes medios de comunicación que tenemos, tenemos las llaves de conexión Wi-Fi, CX-02, la llave cableada CX-01, ¿cierto? Entonces, ahí podemos hacer cualquier tipo de comunicación y adicional a las tradicionales industriales, como lo son Ethernet, como lo son RS-485, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener esa posibilidad de comunicarlo, ya sea con nuestros software o aplicaciones que tenemos disponible o si lo quieren integrar a cualquier otro tipo de sistema, pues, nuestro protocolo es abierto, no hay ningún problema, ¿cierto? Por otro lado, también tenemos el Synergy, recuerden que el Synergy es un software basado en gestión energética, es para hacer gestión energética, lo cual, pues, quiere decir que el alcance que vamos a tener con nuestro equipo es ilimitado, vamos a poder leer todas las variables, vamos a poder tener registros de datos, de eventos, históricos, enviar información de alarmas, enviar reportes por correo electrónico, entonces, digamos, vamos a tener esa disponibilidad completa en el momento de hacer una conexión con un software de gestión energética como el EBS, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos, pues, como esa parte y ya vamos a pasar a lo que yo sé que todos están esperando, que es como todo el tema de cableado, ¿cierto? De cableado, qué criterios debemos tener en cuenta al momento de hacer un cableado y siempre que vamos a hablar de cableado es importante remitirnos al manual, ¿cierto? Digamos, siempre que nosotros vayamos a hacer una instalación de cualquier equipo eléctrico, de cualquier tipo de sistema, vamos a hacer una implementación, lo importante es que siempre vayamos y nos remitamos al manual, ¿por qué? Porque ahí están las recomendaciones, ahí están toda la parte de instrucciones, cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entonces a nosotros nos pasa mucho que son errores muy comunes que cometemos en la parte de cableada, ¿cierto? Aquí tenemos, digamos, una parte, un diagrama de cableada el cual fue sacado del manual como tal, donde nos indica que la línea 3, en la línea 3 es donde se debe de conectar el transformador de corriente y en la línea 1 y la línea 2 vamos a sacar la entrada de voltaje, ¿cierto? Entonces, aquí está muy claramente, acá nos muestra la entrada de voltaje, debe ir en los bornes 4 o 5 del equipo y la entrada de corriente van los bornes S1 o S2, ¿cierto? Entonces, vamos a habilitar por acá nuestra cámara para mostrarles, digamos, los componentes de un banco corrector de factor de potencia. Perfecto. Adelante, Andrés. Buenos días. Vamos a mostrar de qué compone un banco de condensadores. Inicialmente comenzamos con las protecciones. Seguimos con los contactores, que son contactores especiales, porque traen la resistencia la cual limita la corriente. Lo tenemos de 4.5 kVAR hasta 85 kVAR. y como tal, los condensadores que ven en diferentes capacidades para dimensionar bien el banco. Tenemos los equipos, el de CRN5, el de CRN8 y el de BG8. Todos los equipos, como decía ahorita el ingeniero Cristian, en la parte de atrás tiene para conectar los modos de expansión. Los modos de expansión son dos. uno que es de dos pasos y el otro que es para tres pasos. Como decía el ingeniero Cristian, es muy importante cómo se debe de conectar el transformador de corriente, porque eso es uno de los errores más comunes cuando los clientes nos llaman a decirnos que el equipo no está operando correctamente. Lo ideal es que no pase de P1 a P2 o hacia la carga, como tal. Y el S1 va a ir al S1 del equipo, el S2 al S2 del equipo. ¿Por qué? Porque cuando el TSE queda con una polaridad negativa, el equipo no hace la corrección correcta. es correcto. Vamos a proceder a mostrar. Como podemos observar, esto es lo que nos recomienda Fabrica. por convención sería de L1 a L2 y la 4 y 5 que son las señales de voltaje o el input como tal, ¿cierto? El S1 del TC va a ir al S1 del equipo, como le estaba diciendo ahorita. del S2 va a ir al S2 del equipo. Y en esta parte de abajo vamos a ir a los diferentes pasos de los condensadores. Aquí como se puede observar, es donde se puede ubicar los módulos de expansión. correcto. Muchas gracias Andrés. Entonces, como les estábamos diciendo, es importante regirnos siempre al manual. El manual que nos indica en la parte eh espera un momento listo. el manual que nos dice, ¿cierto? El manual nos dice siempre trabaje con la línea 3 para corriente teniendo en cuenta la polaridad que era lo que nos decía Andrés y también trabaje con la línea 1 y la línea 2 para la parte de voltaje del equipo, ¿cierto? ¿Cuáles son los errores más comunes? Que de pronto colocamos a medir la corriente en las mismas líneas que estamos midiendo el voltaje, ¿cierto? Eso es uno de los errores más comunes que cometemos, ¿sí? Importante tener esa parte presente. También nos pasa que hay instalaciones existentes y digamos muchas veces desenergizar los equipos o cambiar la posición que ya trae el sistema existente es muy complicado porque sabemos que hay que desenergizar, sabemos que hay que parar una planta de producción y demás. Entonces, en esos casos donde tenemos el transformador en una línea diferente, lo que podemos hacer es cambiar la programación del equipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo recomendable? Si tenemos una instalación nueva, pues trabajemos como nos dice el manual. En caso de que tengamos, como les digo, una instalación existente donde ya el transformador está instalado, por ejemplo, en la línea 1, pues lo que hacemos es cambiar la programación del equipo que también lo vamos a ver a continuación cómo se hace. es posible, ¿cierto? Es posible también hacerlo, pero la recomendación siempre es que trabajemos con línea 3, transformador de corriente y L1 y L2 voltaje. Esto es lo principal del equipo, el tema de conexión, ¿cierto? Si nosotros no realizamos una buena conexión en el equipo, puede que más adelante nos salga una falla, nos salga una alarma, el equipo no compense, el equipo se enloquezca, digamos, de ahí se deriva la mayoría de fallas que nos puede mostrar el equipo como tal, ¿cierto? Aquí tenemos una instalación donde vemos el transformador negro con rojo que está conectado sobre la línea 3, donde vamos a hacer la medición de corriente y también tenemos línea 1 y línea 2 para hacer el voltaje. Esta es la recomendación, ¿cierto? Esto es lo que nosotros sugerimos que se trabaje de esa manera, si es que se debe hacer la instalación, ¿cierto? Por ese lado. Como les decía, otro de los errores frecuentes que cometemos en el momento de hacer el cableado es no conectar las líneas de entrada de voltaje, ¿cierto? Entonces, nos devolvemos a la parte del esquema. Aquí tenemos realmente dos partes donde debemos conectar voltaje, ¿cierto? Entonces, entrada de corriente, aquí va el transformador que, como les dije, es en la línea 3. Las entradas de voltaje van de la línea 1 y la línea 2, ¿cierto? Las entradas de voltaje y adicionalmente, el equipo necesita una alimentación auxiliar. Esta alimentación auxiliar también es indispensable. ¿Para qué se utiliza la alimentación auxiliar? Para energizar el equipo, ¿cierto? Para energizar la parte de control del equipo. ¿Y para qué utilizamos la entrada de voltaje? Para leer la red que vamos a compensar, ¿cierto? Entonces, ambos voltajes se deben alimentar al equipo. De hecho, podemos utilizar el mismo voltaje de alimentación del equipo para el mismo voltaje de entrada del equipo. Entonces, digamos, se puede hacer, pero es indispensable conectarlo. Muchos clientes nos han llamado y nos han dicho, ah, no, es que el equipo no me enciende. Entonces, uno de los problemas comunes es que no conectamos la entrada de alimentación del equipo, ¿cierto? O pasa lo contrario, conectamos la entrada de alimentación del equipo, pero se nos olvida conectar la entrada de voltaje donde va a ser la compensación, ¿cierto? Donde va a ser la lectura, ¿sí? Eso es otro de los errores comunes que nosotros cometemos al momento de hacer una instalación, ¿cierto? Ya por otro lado, tenemos la parte de la conexión de los contactores, ¿cierto? Como el ingeniero Andrés demostraba ahorita, la parte de los contactores es indispensable que sean contactores BFK para corrección de factor de potencia. No debemos utilizar contactores tradicionales, pues porque esto no trae las resistencias de choque como tal, ¿cierto? Entonces es indispensable tener eso también muy, muy presente. Por otro lado, otro de los errores más comunes que nos pasan es el tema de la polaridad del transformador, ¿cierto? Recordemos siempre, siempre que los transformadores traen una polaridad que son P1 y P2, ¿cierto? La carga, siempre la corriente como tal, siempre entra por P1 y sale y sale por P2. Nos informan por acá que tenemos una preguntita, vamos a leer la pregunta y la respondemos de una vez. Perfecto. Cris, tenemos la siguiente pregunta, ¿qué pasa si el sistema en el que voy a conectar el banco de condensadores no tiene la secuencia como L1, L2, L3? Es decir, desde el trafo viene la secuencia invertida. Listo, no, no hay ningún problema que la secuencia esté invertida desde el transformador, ¿cierto? Digamos, nosotros como tal, desde la parte de conexión del sistema, lo que hacemos es no conectar el transformador en la misma línea donde estamos sacando la línea de voltaje. Digamos, nosotros en un sistema sin saber qué secuencia tiene, sin saber qué secuencia trae como tal, vamos a tener tres líneas, ¿cierto? Lo importante es que no se nos repita, que no se nos repita una de las conexiones como tal, ¿cierto? Es importante. Lo recomendable en ese caso es que, pues, coloquemos un secuencímetro y mediremos cuál corresponde a cada línea, ¿cierto? Eso nos va a dar una instalación más precisa y técnicamente es lo que se debe hacer, pero en caso de que no tengamos el equipo a la mano y demás, pues, la recomendación es lo que les digo, pues, tomar una línea de referencia como línea uno, línea dos y poner el transformador en la tres, ¿cierto? Si nosotros de pronto cometemos el error y no conectamos bien el equipo, como les digo, van a inmediatamente a comenzar a aparecer fallas o el equipo no va a compensar, entonces, pues, digamos, esa es la ventaja que tiene el equipo, el equipo nos va a decir fácilmente si tenemos un buen sistema o no tenemos un buen sistema conectado, ¿cierto? Entonces, es fácil de hacer como también esa detección. Otro de los errores de cableado que cometemos comúnmente es cuando tenemos la bobina, perdón, la bornera cortocircuitable, ¿cierto? Y la tenemos cerrada, ¿cierto? Quiere decir que no está leyendo el equipo, entonces, ahí tenemos también otro de los errores o que conectamos pues como lo hemos dicho el transformador y las líneas de voltaje en la cometida del banco. Recuerden que nuestro banco de condensadores tiene unas líneas de voltaje y también se puede conectar ahí, digamos, lo que es la corriente, pero ese sistema debe estar conectado donde vamos a hacer la lectura, ¿cierto? Donde vamos a hacer la lectura, no al interior de nuestro banco. También es uno de los errores comunes que cometemos al momento de hacer una instalación. Por aquí tenemos otra pregunta. nos preguntan, ¿cómo sería la conexión recomendada para compensar potencia inductiva? Ah, perfecto, muy buena pregunta, Listo. Entonces, en el tema que vamos a conectar inductores, el esquema de conexión, el esquema de conexión es exactamente igual. que hay que tener presente, que hay que tener presente que los contactores que vamos a conectar para conectar la carga inductiva son contactores tradicionales. En este caso, no necesitamos contactores BFK, que son los que vienen con la resistencia, sino que utilizamos simplemente contactores BF, porque vamos a conectar una carga normal, ¿cierto? Que es una inductancia como tal. Es lo único que hay que tener en cuenta. De resto, el equipo se conecta exactamente igual. Entonces, por un lado vamos a tener los condensadores y por el otro lado vamos a tener los inductores, ¿cierto? Entonces, ahí es transparente para el equipo. Lógicamente, al momento de hacer la programación le vamos a decir al equipo que es una inductancia, ¿cierto? Para que él sepa que en ese paso o en esa posición hay una inductancia, ¿cierto? Pero el resto, el esquema es igual, igual al que tenemos acá en el momento, ¿sí? Entonces, por ese lado. Listo. Perfecto. Muchas gracias por las preguntas. Las preguntas son muy importantes porque de pronto le solucionan las dudas a muchas personas que puedan tener esa misma inquietud. Listo. Muchas gracias. Listo. Otro de los errores más comunes, como les decíamos, acá estamos mostrando el plano del equipo, el plano del equipo como tal, no conectamos las líneas de voltaje 4 y 5, no conectamos las líneas de voltaje 4 y 5, conectar el TC en las mismas líneas donde se conecta el voltaje, ¿cierto? Recuerden que este equipo siempre debe ir en la línea diferente donde están las entradas de voltaje y la polaridad del TC que les hemos hecho mucho énfasis en esto y pues las otras que ya hemos mencionado. El S1 del equipo debe ir con el S1 del transformador y el S2 con el S2 como tal. Normalmente el S2 va aterrizado, también es una buena práctica y conectar las líneas de las acometidas como tal, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, no podemos conectar el equipo donde están las, digamos, la lectura, la lectura de corriente y la lectura de voltaje no pueden ir al interior del banco, nos pagan mucho, debe ir en el sistema, en la red como tal, por acá tenemos otra pregunta para que pasemos ya al tema de programación. Nos preguntan, ¿le debo decir al relé qué pasos llevan capacitores y qué pasos inductores? Correcto, sí señor, muy buena pregunta. Nosotros, desde el DSRG8 como tal, ese equipo trae la posibilidad de programar el paso, si es un paso inductivo o si es un paso capacitivo, ahí tenemos la alternativa, eso es lo importante, muy buena pregunta, ahí tenemos esa parte clara. Otra pregunta por acá. Bueno, tenemos dos preguntas, la primera, con respecto al contactor de FK para corrección de factor de potencia, ¿este puede alimentarse en su parte de control con 24 BDC? Por otro lado, ¿cómo se escoge o cómo se dimensiona? ¿Es por potencia reactiva el banco de condensadores mismo? Perfecto, muy buena pregunta, Listo. Entonces, la parte de control, sí, sí es posible. Recuerden que la parte de control de cualquier sistema siempre es ajena a la parte de potencia, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos tener, me voy a devolver hasta la parte de cableado como tal, ¿cierto? Porque sabemos que hay sistemas que requieren los 24 voltios, ¿sí? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestro sistema de potencia, ¿cierto? Las líneas principales que pueden ser 220 o pueden ser 440 como tal, ¿cierto? De acá se derivan dos líneas, dos líneas para un transformador, ¿cierto? Este transformador puede ser de entrada 440 salida 220 o de entrada 440 salida 110 dependiendo, pues, con el sistema que necesitemos o como lo pregunta el ingeniero, lo podemos tener 440 salida 24 voltios, ¿sí? Lo podemos utilizar y aquí, pues, toda nuestra parte de control como tal puede ser a 24 voltios, no habría ningún inconveniente, ¿por qué? Porque nuestro relé, nuestro relé como tal tiene la capacidad de, digamos, switchar el voltaje que le llevemos a él como tal, ¿cierto? Estas salidas simplemente lo que hacen es switchar, abrir o cerrar el contacto para que el paso trabaje. nuestros contactores BFK solamente vienen 110 o los 20 voltios, es importante que tengan eso presente, ¿cierto? Ya si se requiere 24 voltios, pues, ya nos toca hacer, digamos, de pronto evaluar la posibilidad de un cambio de bobina si la tenemos disponible o bajo importación especial, pero la respuesta sí, sí se puede. Listo, esa es la primera pregunta y la segunda es el tema de la selección con base a qué hacemos la selección de nuestros contactores BFK. En nosotros, en nuestras listas de precios, catálogos y demás tenemos tablas, ¿cierto? Tenemos tablas donde nos dice cuál es la capacidad máxima que soporta nuestro equipo. Como les decía el ingeniero Andrés, ahorita tenemos desde 4.5 KBRs, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese es el criterio que vamos a utilizar. Olvidémonos un poquitico de la corriente en este caso y centrémonos en lo que son los KBRs porque es un sistema para corrección de factor de potencia. Entonces, en este caso, lo que hacemos es precisamente seleccionar nuestro contactor con base a el condensador que vamos a trabajar. Ejemplo, si el condensador es de 6 KBRs, podemos trabajar con un contactor de 9 KBR, ¿cierto? Siempre igual o por encima, nunca por debajo porque es donde se nos generan inconvenientes. Por aquí tenemos otra pregunta. Cris, vamos a leer otra pregunta y más adelante seguimos con las demás. El equipo DCRL8, ¿cómo hace para medir potencia en reactiva en el sistema trifásico si solo está midiendo corriente en una fase? ¿Asume balance de corrientes entre fases? Sí, el equipo, digamos, ya tiene un algoritmo desarrollado que es lo que hace es con base a lo que está midiendo de corriente y lo que está midiendo de voltaje él hace el cálculo, ya tiene el desarrollo y pues así es que hace como el balance. Muy buena pregunta, vean. Recuerden que tenemos equipos para con entrada de corriente de un solo equipo, de una sola entrada de corriente y de tres entradas de corriente, ¿cierto? El que utiliza tres entradas de corriente, recuerden que es porque tiene analizador de redes, entonces ahí va a medir la corriente de cada una de las líneas, pero su principal función que es realizar la compensación de corrección de factor de potencia la puede hacer incluso con uno solo, ¿cierto? Digamos, no es obligación instalarle los tres transformadores, con uno solo lo puede hacer, ¿sí? Es una pregunta también que nos hacen muy frecuentemente. ¿Listo? Vamos a continuar con la parte de programación y ahorita continuamos resolviendo la parte de las dudas. ¿Listo? Que vamos avanzando por acá, ¿Listo? Entonces, ya miramos la parte de los errores de cableado, ¿sí? Y ya nos vamos a ir a la parte de programación como tal, ¿cierto? Entonces, nos vamos a ir a la parte de programación y qué es lo más importante que debemos nosotros tener en cuenta al momento de hacer una programación. Entonces, el parámetro uno siempre nos va a hacer la referencia de cuál es el primario del PC. Recuerden que los transformadores siempre tienen una relación de primario y una relación de secundario. Normalmente, la relación del secundario es de cinco y la que varía constantemente es la del primario. Podemos tener equipos desde 50 hasta 4,000 amperios en relación de corriente. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a ingresar en el parámetro uno. Podemos ingresar 50, 100, 200, dependiendo del equipo que tengamos instalado. Error común, que también nos falla mucho, no setean correctamente la corriente del primario o el transformador es existente y no se sabe la corriente. Digamos, en esos casos la recomendación es cambia el transformador, ¿cierto? Porque si no tenemos un valor exacto, no sabemos y tratamos de adivinar, no vamos a poder garantizar una buena corrección de factor de potencia en nuestro sistema, ¿cierto? Otro de los errores comunes. Entonces, aquí vamos a la parte de la fase de lectura del transformador de corriente. Recomendable, como les decía ahorita, estar en el E3. Digamos, por defecto el equipo lo trae en el E3, por eso en el diagrama de cableado dice que lo pongamos en el E3. ¿Sí? Por otro lado tenemos el P5, la fase de lectura de tensión, la trae por defecto en el E1 y en el E2, ¿cierto? Miren que el equipo trae la posibilidad de cambiar estas configuraciones, como les decía ahorita. Si es una instalación existente y ya está en el E1 el transformador, pues lo que debemos hacer es venir a cambiar la configuración desde la parametrización, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante? Que la línea donde vamos a medir la corriente, vuelvo y le repito, no sea la misma línea donde estamos sacando las fases de tensión. Entonces, podemos tener en la línea 1, por ejemplo, la fase de lectura de corriente, pero entonces ya sabemos que nos toca ir a modificar en las líneas de tensión que no sea la misma línea donde estamos tomando la corriente, ¿cierto? Entonces, podemos poner el E1 corriente y el E2 y el E3 voltaje, ¿cierto? Porque el equipo desde la programación lo podemos hacer, ¿cierto? Eso es una de las recomendaciones que tenemos ahí. Otra, ya pasando pues como a la parte de programación de los pasos y demás, uno de los valores más importantes que tenemos es el P06, ¿cierto? El P06 es la referencia del paso más pequeño, ¿sí? La referencia del paso más pequeño. Este valor es indispensable y es uno de los más importantes al momento de realizar la programación. Ahorita vamos a mostrarles un ejemplo o varios ejemplos mejor de cómo es la programación adecuada de estos parámetros. con respecto al P07 tenemos lo que es la tensión nominal de los condensadores. Ojo, de los condensadores, no del sistema, ¿cierto? Es importante también tener esa parte, la frecuencia nominal también pues la podemos colocar en 60 Hz que es la frecuencia que trabajamos acá en nuestros sistemas. Tiempo de reconexión y sensibilidad son valores que vienen por defecto en 60 segundos, ¿cierto? Eso es más o menos los tiempos de respuesta que tienen nuestros bancos. Es importante también tener muy presente ahí las recomendaciones dejemos esos tiempos como vienen. Yo tengo muchos clientes que lo que hacen es modificar estos valores y los bajan a 10 segundos, 5 segundos. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando reducimos tanto esos tiempos? Hacemos que nuestro banco sea más sensible y trabaje más constantemente, ¿cierto? Entonces, resulta que un motor prende e inmediatamente el equipo conmuta. Esto lo que va a hacer es que nuestro sistema se desgaste más rápido. ¿Por qué? Porque los contactores van a estar entrando y saliendo más rápido. La idea es que dejemos esos tiempos como vienen de fábrica. Ya si es una condición o una situación muy extrema y necesitamos modificarlo, pues los podemos modificar, pero digamos la recomendación es que los dejemos así. El Lovato ya se tomó un tiempo haciendo un desarrollo y mirando cuáles son los tiempos ideales de trabajo en cualquier tipo de sistema. Entonces, pues es la recomendación, ¿cierto? Pero igual, en caso de que se requiera, como les digo, también podemos hacer la modificación. Y ya la parte de los P como tal, ¿cierto? En los P11, 12, que es el peso de los pasos o la función de los pasos como tal, pues digamos, va a ser un valor equivalente a cuántas veces está el P06, ¿cierto? Ya les vamos a explicar más claramente la programación de los pasos, que es algo donde también cometemos errores frecuentemente. Y por último, tenemos el valor de referencia o el coseno pi como tal, que por defecto viene en punto 95, la idea es, pues, que conservemos ese punto 95, que es como el valor medio, que es el valor medio, no está ni tan cerca del capacitivo, pero tampoco está tan cerca del inductivo, digamos, es el valor medio. Entonces, también la recomendación es que lo conservemos tal como bien, ¿cierto? Por aquí tenemos lo que son algunos ejemplos de programación como tal, ¿cierto? Entonces, contamos con ejemplos de programación. Si yo tuviera, por ejemplo, lo que es un banco de 84 KBAR, ¿cierto? Y tuviera la distribución de pasos, como la estamos mostrando ahí, paso 1, 2, 3, 4, 5, y el paso 1 es de 6, el paso 2 es de 12, el paso 3 es de 18, el paso 4 es de 24, y el paso 5 es de 24, y vamos, vamos a entonces a hacer un cálculo muy sencillo, y vamos a decir que en el P06, que es el valor del paso más pequeño, vamos a colocar 6 KBAR, porque realmente es el valor más pequeño que tenemos ahí en nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, 6 KBAR. Ese es el valor de referencia, ese valor P06, como les decía, es muy importante porque nos va a servir, nos va a servir para que saquemos el valor de cada uno de los pasos, ¿cierto? ahí lo vamos a tener. Entonces, si vamos al paso 2, vamos a programar el paso 2, y le vamos a decir que si el paso es de 12, ¿cuántas veces es el paso de 6? Es dos veces, porque 2 por 6, 12, entonces, ahí está, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos a hacer la programación de los demás pasos. Miren que, por ejemplo, el paso 3, ¿cuántas veces es el paso de referencias? Tres veces, 3 por 6, 18, ahí está, hasta tres veces. Y el paso 4 y 5, supongamos que es de 24 KBAR, ¿cuántas veces va a ser el paso más pequeño? Que es el valor de referencia, va a ser cuatro veces, ¿sí? Entonces, esa es la manera adecuada, ahí tenemos el ejemplo 1, vamos a mirar el ejemplo 2, que es, por ejemplo, cuando tenemos un ajuste fino, que es lo que se recomienda hacer ya en estos casos, y es tener un paso mucho más pequeño, mucho más fino, supongamos que en ese paso pequeño de 2.5 KBAR, lo tenemos en la primera posición, en el paso 1, otra de las preguntas que nos hacen frecuentemente es que si yo tengo que tener los pasos en orden, en orden por tamaño, la respuesta es no, yo puedo tener, digamos, en cualquier orden mi sistema, porque pues sabemos que muchas veces repotenciamos pasos y demás, entonces no es necesario que sean en orden, que es lo verdaderamente importante, que cuando estamos haciendo la programación del equipo, le digamos al equipo cuál es el valor que tiene cada uno de los pasos, con qué fin, con el fin de que cuando él esté haciendo la compensación, él sepa y diga, bueno, yo por aquí tengo un paso de 6, allí tengo un paso de 12, allí tengo un paso de 24 y sepa en qué posición tiene cada uno de los pasos, para cuando los necesite pues llamarlos, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante este tema de programación. Supongamos entonces como les decía en el ejemplo 2, el paso más pequeño es de 2.5, lo tenemos en posición 1, entonces va a ser una vez el paso más pequeño, ¿sí? 2.5 por 1 a 2.5, entonces ahí estaría, y si el paso 2 es de 10 cabe a R, ¿cierto? ¿Cuántas veces es ese paso más pequeño? Es 4 veces, ¿sí? 2.5 por 4 nos da 10, también se hace de esa manera, el paso 3 es de 15, 2.5 por 6 nos da 15 y ojo a lo que tenemos en el siguiente, no da un valor exacto, ¿cierto? 2.5 por 10 nos da 25, ¿cierto? nos da 25, pero es el valor más aproximado, es el valor más aproximado que tenemos al paso, que comercialmente es 24, entonces en este caso, en este ejemplo 2, tenemos que no siempre nos va a dar exactamente el valor del paso real, pero lo que sí debemos hacer y lo que debemos de buscar es que sea lo más aproximado posible, ¿por qué? porque si nosotros no hacemos esta programación adecuada, el equipo no va a saber cuál es el valor real del paso y pues ahí es donde vamos a tener esos inconvenientes de compensación y demás, ¿cierto? entonces es como la manera más práctica de hacer la programación de los equipos, errores frecuentes que nos hacen de programación, no programar adecuadamente el paso más pequeño, ¿cierto? recuerden que este es el paso más importante porque es el valor de referencia que nos va a servir para programar los demás para eso, ¿cierto? no programar el TC de corriente también es otro de los errores o problemas que nos pasan muy frecuentemente en no ajustar o no ajustar o modificar el valor de referencia del coseno fíjense point, de pronto tengo clientes que lo mueven hasta .99, ¿cierto? ojo con eso, ojo con eso, cuando quieren tener el factor de potencia en .99 pensando que va a ser un ajuste mejor y estamos cometiendo un error, ¿por qué? recuerden el ejemplo que teníamos acá, el ejemplo 2, recuerden que tenemos un paso ejemplo, el de 24, el de 24 KVAR, el equipo realmente le estamos diciendo que tiene 25 y realmente tiene 24, ¿cierto? entonces digamos ahí nos estamos desfasando un KVAR, y si en el momento que hacemos la programación o ese ajuste se lo ajustamos en .99, pues ahí nos va a hacer falta, nos va a sobrar un KVAR lo que nos va de pronto a llevar a la carga al extremo, ¿cierto? nos va a llevar el equipo a capacitiva porque está muy lejos, puede ser uno de los errores que también cometemos, no programar la tensión de los condensadores o programar pasos con valores erróneos, ¿cierto? lo que les decía ahorita, es uno de los puntos más importantes, entonces, cuando estamos implementando este tipo de sistemas, esos dos son los factores, digamos, más importantes, tema de cableado, siempre recomendación lo que dice el manual, y en el tema de programación, importante tener clara cómo vamos a hacer esa programación y ese seteo de esos parámetros para que nuestro sistema nos trabaje adecuadamente, ¿cierto? eso es lo que buscamos, ¿cierto? en tema de alarmas más comunes, también nos nos salen mucho, nos pala mucho, y las más frecuentes son la A01 y la A02 que son sobrecompensación y subcompensación, ¿cierto? estas alarmas ¿por qué ocurren? ¿cierto? entonces, la A01 vamos a hablar primero de lo que es la subcompensación, ¿sí? ¿qué es una subcompensación? el equipo, supongamos que es de 100 KVAR, tiene metidos sus 100 KVAR, quiere decir, si es un equipo de 5 pasos, de 8 pasos, quiere decir que todos los pasos están metidos en el sistema y sin embargo así no alcanza llegar al setpoint que le tenemos programado, que lo ideal como les digo es .95 entonces, en ese caso que nosotros tenemos un sistema donde ya tiene metidos todos los pasos y donde aún así a pesar de tener metidos todos los pasos el sistema no llega a su setpoint quiere decir que le faltan condensadores, ¿sí? el equipo inmediatamente nos va a mostrar cuántos condensadores le faltan entonces, el equipo en su display va a mostrar menos 10 KVAR menos 20 KVAR y ya vamos a saber que eso es lo que le debemos de adicionar al paso ¿cierto? a los pasos como tal para que pues nos pueda hacer una compensación adecuada, ¿cierto? quiere decir en pocas palabras que el banco está pequeño o se quedó corto para el sistema en el que está trabajando ¿cierto? eso se llama subcompensación tenemos por otro lado la A02 que es sobrecompensación ¿cierto? sobrecompensación ¿qué es? ese es el efecto contrario se da por varias cosas por un error de cableado se puede generar una falsa sobrecompensación si yo tengo el sistema midiendo en la misma línea volvemos a lo mismo midiendo en la línea 1 y ahí mismo estoy tomando el voltaje el equipo puede hacer una mala interpretación y una sobrecompensación nos puede estar mostrando ¿cierto? eso son errores de cableado ¿cierto? error de cableado puede pasar que se dé una sobrecompensación real en el sistema ¿cierto? ¿qué es una sobrecompensación real en el sistema? nuestro equipo tiene todas las cargas por fuera ¿cierto? tiene todos los pasos afuera no está metiendo ningún paso y nos está mostrando sobrecompensación quiere decir que está por el lado de capacitivo que es más el sistema es más capacitivo que inductivo cuando es real hay dos maneras de solucionarlo ¿cierto? puede que el sistema puede que el sistema pues esté sobrecompensado porque tenga condensadores insertados todo el tiempo por allá en un motor allá en una máquina que no estemos identificando puede que tengan equipos inyectando en ese caso hay que ir a revisar toda la instalación y mirar cuál es el elemento que nos está causando esa sobrecompensación o si ya es una condición natural del sistema como les decía al principio puede que tengan UPS trabajando puede que tengan mucha carga de iluminación que también nos genera esas cargas capacitivas en ese caso cuando detectamos eso ya la solución es diferente ya nos toca pasar al DCLG8 IND que es el equipo que maneja inductancias como tal y ya para cerrar acá la parte de la exposición y nos vamos al tema de preguntas tenemos A03 y A04 estas alarmas se dan por corriente demasiado baja eso quiere decir que estamos trabajando por ejemplo con un transformador de 300 amperios y nuestra carga como tal son 20 amperios entonces claro el equipo va a detectar yo soy de 300 amperios y me están poniendo una carga muy muy bajita la cual no alcanzo a interpretar muy bien a leer muy bien entonces la precisión del equipo no va a ser adecuada entonces el equipo se nos alarma también por eso y puede pasar el efecto contrario cierto que el equipo sea de 100 amperios el transformador como tal sea de 100 amperios y lo estemos colocando a medir por ejemplo 150 amperios si el equipo se va a alarmar por corriente demasiado entonces estas son pues como las alarmas y las fallas más comunes que podemos tener o encontrar en un sistema de corrección de factor de potencia cierto vamos a pasar a la parte de preguntas que por acá tenemos unas preguntitas nos preguntan los condensadores pequeños de 0.75 KVAR y 1 KVAR deben llevar resistencia de descarga si es así como se calcularía correcto listo entonces vamos a aclarar dos cosas todos los los condensadores que nosotros vendemos ya alguien con su respectiva resistencia les vamos a mostrar por acá vamos a mostrar por acá vamos a habilitar la cámara un segundo listo perfecto y aquí podemos ver que absolutamente todos los condensadores que nosotros manejamos ya vienen con su respectiva resistencia esta resistencia ya tiene un valor preestablecido dependiendo de la capacidad que tiene cada uno de los condensadores por ejemplo esta es de 330K y es ideal para los condensadores de 6KVAR digamos el fabricante como tal ya desarrolló y ya hizo el cálculo de cuál es la resistencia ideal pasa exactamente con los pequeños los pequeños también traen su resistencia y pues digamos no hay que hacer ningún cálculo eso ya por tablas o por ficha técnica del equipo ya trae la capacidad que debe tener entonces eso para todos los condensadores de igual manera de igual manera se debe instalar con su contactor BFK que es contactor ideal para los bancos de corrección de factor de potencia ¿Vis? otra pregunta bueno nos preguntan si el paso más pequeño es de 10KVAR y el más alto es de 25KVAR el peso de este paso sería 2 o 3 o el paso más pequeño debería pasar a 5KVAR muy buena pregunta en ese caso es muy importante esa pregunta si el paso más pequeño es de 10 y el siguiente paso o el paso más grande es de 25 en ese caso para que sea exacto yo juego juego con esos valores puedo hacer un cálculo rápido y pongo 5KVAR colocando 5KVAR en el paso más pequeño me va a dar exactamente igual ¿por qué? porque pues pongo en el parámetro 6 5KVAR cuando esté haciendo la programación del paso de 10 le digo que es dos veces el paso más pequeño entonces 2 por 5 10 y cuando esté programando el de 25 le digo que es 5 veces porque 5 por 5 es 25 le digo que 5 veces el paso más pequeño entonces ahí vamos a tener un sistema más preciso y más exacto ¿cierto? el valor que nosotros programamos de referencia al paso más pequeño no necesariamente tiene que existir ¿sí? en el sistema yo necesariamente con el ejemplo que les acabo de dar no necesariamente tengo que tener un paso de 5KVAR físico ¿cierto? sino que podemos tener la posibilidad de que sea como si fuera un paso virtual por así decirlo ¿cierto? un paso virtual que es el que nos va a servir de referencia para poderlo para poder programar los demás listo Chris tenemos otra pregunta otra pregunta continuamos con la parte de preguntas las industrias están actualizando su suministro de energía con paneles solares desde la programación del DCRL 8 ¿cómo es su comportamiento en la congeneración y qué debo tener en cuenta para que el reloj no entre en falla a la hora de estar generando energía? muy buena pregunta para los sistemas fotovoltaicos nosotros pues tenemos la posibilidad de trabajar con nuestros equipos desde el DCRL desde el DCRL 8 DCRG 8 son equipos que se pueden instalar como tal en sistemas fotovoltaicos ¿la recomendación cuál es? ¿la recomendación cuál es? cuando estamos trabajando este tipo de sistemas en la parte de programación del equipo debemos definir la polaridad del transformador ¿sí? hay un parámetro el cual nos permite definir la polaridad del transformador con qué fin con que el equipo sepa si la corriente está en sentido digamos de generación o de cogeneración eso es importante entonces se debe habilitar este parámetro y por otro lado tenemos la parte de cogeneración del setpoint de cogeneración es un setpoint diferente al setpoint del que hablamos ahorita entonces se debe ajustar primero polaridad ¿sí? polaridad del transformador y por otro lado se habilita ese setpoint de cogeneración ¿cierto? entonces al habilitar esas dos funciones nuestros equipos ya quedan compensando tanto cuando estamos trabajando por red o cuando está cogenerando el equipo en este caso que sería con un sistema fotovoltaico Cris tenemos otra pregunta otra pregunta con respecto al sistema fotovoltaico de generación solar en horas del mediodía la demanda de energía activa de la red eléctrica comercial en una instalación puede ser cero debido a la generación solar y en ese caso el banco de condensadores debe compensar completamente la demanda de reactiva inductiva ¿cómo se logra esto con un banco de condensadores? ah bueno es la misma la misma pregunta que acabamos de resolver ¿cierto? se debe como les digo activar activar la polaridad del TC y por otro lado también entonces tenemos lo que es la parte del set point ¿cierto? a configurar también ese set point para que podamos tener esa esa cogeneración ¿cierto? ajustarla con la generación el equipo cuando le hacemos esa programación ya va a saber si está generando tradicionalmente o si está cogenerando desde el sistema fotovoltaico entonces eso es importante listo ¿los inductores también se pueden utilizar para pasos finos? no los inductores ya vienen establecidos desde 5KVAR 6KVAR perdón 5KVAR 10KVAR o 15KVAR pero entonces ¿qué se hace en ese caso? ejemplo si mi sistema necesita compensar 3KVAR por ejemplo inductivo 3KVAR yo pongo una inductancia de 5KVAR ¿cierto? de 5KVAR entonces me van a estar sobrando 2 ¿cierto? 2 pero capacitivos esos 2 los compenso con condensadores ¿cierto? entonces ponemos digamos un bloque grande de inductor que es de 5 el paso más pequeño y si tenemos que hacer alguna resta porque el sistema necesita nada más 3 pues nosotros lo restamos con carga capacitiva ¿cierto? recuerden que es como hacer un juego entre el sistema y lo que tenemos comercialmente ¿sí? bueno aquí tenemos ya otras otras preguntas lastimosamente el tiempo se nos queda cortos porque es un tema muy interesante es un tema bastante que tenemos mucha tela por cortar vamos a responder un par de preguntas más y aquí en pantalla tienen mis datos de contacto si requieren de pronto una asesoría si requieren algo adicional nos escriben nos contactan nos llaman que siempre estamos para responder todas esas inquietudes y esas dudas y acompañarlos en sus proyectos como tal entonces vamos a responder un par de preguntas más y ya pues si tenemos otras inquietudes o demás nos escriben nos escriben que con mucho gusto vamos a tener una parte de aquí a mañana les estará llegando un correo con una encuesta acerca de nuestro webinar ¿cierto? para que por favor nos ayuden diligenciándolas una encuesta la cual no no les gasta mucho tiempo respondan las preguntas ahí van a poder hacernos también preguntas que se les hayan quedado o no alcancemos a responder y a las primeras personas que respondan les vamos a entregar un obsequio ¿cierto? entonces para que también se motiven que esa parte es muy importante para nosotros listo vamos entonces con las últimas dos preguntas y cerramos perfecto ¿qué valor se debe colocar si el valor de la relación con respecto al paso más pequeño no es un número entero? ah perfecto si recuerden si no es un número entero nosotros debemos de buscar el valor más aproximado y que nos quede más cerca a los KBR que vamos a programar el equipo tiene una posibilidad de poner desde un KBR yo le puedo poner a ese paso más pequeño un KBR o medio KBR y en los pasos enteros o valores como tal voy a tener una resolución desde una vez el paso hasta 32 veces el paso más pequeño ¿cierto? entonces eso es pues como la recomendación en ese caso lo que buscamos es jugar con los valores y tener el valor más aproximado que nos alcance a cobijar la mayor cantidad de pasos con exactitud ¿listo? y la última pregunta cerramos con la última pregunta para cerrar bueno y antes de cerrar recordarles que en la encuesta podrán dejar también todas sus preguntas las que no alcanzamos a responder acá nos las pueden enviar a través de esa encuesta bueno para cerrar entonces para algo aparte hospitalaria se puede programar el tiempo de respuesta en 10 segundos cambio a generador sí claro como les decía como les decía recuerden que los tiempos que vienen establecidos son los tiempos ideales de trabajo pero van a haber otras condiciones o van a haber otras necesidades de nuestros clientes o este tipo de sistemas los cuales nos llevan a cambiar o modificar esos tiempos que lo cual es totalmente posible no hay ningún inconveniente ¿cierto? muchas gracias a todos por la participación nos pasamos cinco minuticos de la hora que teníamos prevista como les digo este es un tema bastante interesante aquí nos podemos quedar toda la mañana hablando de corrección de factor de potencia pero la idea es precisamente despertar en ustedes todas esas inquietudes que nos cuenten como que se han encontrado en proyectos que dificultades han tenido ayudarles a buscar una solución entonces muchas gracias a todos por su asistencia por su participación en este webinar las personas que lamentablemente no les pudimos terminar de responder las preguntas que tenían inquietudes por favor escríbanos no dejemos esas dudas en el aire podemos ayudarles a buscar esas soluciones o esas respuestas que tenemos escríbanos en la encuesta y muchas gracias por la participación y el espacio que sacaron que realmente es muy valioso es muy importante para nosotros nos vemos en otra oportunidad muchas gracias a todos